de los Hechos, capítulo 17, versículo 3, vamos a reflexionarnos en dos afirmaciones o preguntas, la primera es que alguien decida que la predicación es una propuesta y no una exigencia, ese es el primer punto, la predicación es una propuesta, no una exigencia, ahora en forma de pregunta, para nosotros es, la predicación es una propuesta, no una exigencia, entonces vemos en Hechos 17, 30 que dice, hermanos, pero Dios habiendo pasado por algo en los tiempos de esta ignorancia, ahora van a todos los hombres en todo lugar que se refieren, hermanos, nuevamente hermanos, pero Dios habiendo pasado por algo en los tiempos de esta ignorancia, ahora van a todos los hombres en todo lugar que se refieren, hermanos, nosotros vamos a entender, hermanos, que la predicación, el Evangelio, el Evangelio es Cristo crucificado y resucitado, es una exigencia por parte de Dios, no una propuesta para la gente, no estamos vendiendo algo, no estamos ofreciendo por parte de nosotros, no estamos vendiendo algo, nuestro deber, nuestra obligación es predicar a Cristo, en todo tiempo y en todo momento, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, entonces, ese es el mensaje, muchos cristianos creen que el Evangelio es una propuesta de parte de nosotros hacia el hombre, muchos incluso dicen que no debemos de predicar, que no necesitamos predicar, que si Dios todo lo sabe, todo lo tiene controlado, Él ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes son, y no hace falta la predicación, pero nosotros podemos ver a los discípulos en los apóstoles, que después de que Jesucristo les da el gran mandamiento, les da la gran comisión, ellos inmediatamente comienzan a predicar, el Espíritu Santo entra sobre ellos, sobre el apóstol Pedro, y empiezan a predicar, el apóstol Pablo, todos los apóstoles empiezan a predicar sobre Jesucristo, inmediatamente, y el mensaje es que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, murió, resucitó al tercer día, y nos han dado estas promesas, y se las decía en la mente, y ese era el mensaje con el cual la iglesia empezaba a crecer, no había otros mensajes, no había mensajes de superación, no había mensajes de cómo hacerte rico, de cómo Dios te va a prosperar, no había mensajes de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no había de esos mensajes, el único mensaje era que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, y ha resucitado, y volverán. Y Él ha prometido estar con nosotros, ese era el mensaje de todos los días, me imagino yo, los hermanos ya estaban hasta abudidos y ya han de escuchar eso, me imagino. Hoy el día los hermanos abuden por el mensaje de predicación, cuando predicamos sobre arrepentirse, los hermanos no pueden no pueden soportar a veces esas palabras, no pueden ver a un Dios justo, que hace justicia. Ellos quieren ver a un Dios, por eso dice un pensador también que hemos hecho a Dios a nuestra imagen, el hombre ha hecho a Dios a nuestra imagen, el hombre ha hecho a un Dios que les conviene, pero sin embargo Dios es todo lo contrario a lo que uno piensa o cree. Porque nuestra imaginación no nos da para mucho, pecamos al imaginar a Dios, porque Dios es más de lo que podemos imaginar, nosotros decimos Dios es justo, Dios es santo, pero Dios es más que eso, Dios es omnipotente. También otra pregunta, otra afirmación, dice Jesús es una posibilidad, no una obligación. Esta está apegada al punto anterior. Jesús es una posibilidad, no una obligación. Leamos San Juan, capítulo 3, verso 18, como tiene de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, san Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, salvado a la decisión, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del origen y el hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Jesús es una posibilidad, no una obligación? ¿A qué se refiere esta pregunta, esta afirmación? Muchos cristianos, muchas personas que no creen dicen que Jesús es una posibilidad, no es una obligación para nosotros, para las castigas. El Evangelio dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Ejército y Hijo de Dios. Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna, salvación por nuestros pecados. No hay nadie más, no hay nadie más que pueda dar nuestros pecados. Incluso si alguien viene y nos dice, es que existieron otros hombres santos como Jesús, estuvo Buda, estuvo Mahoma, estuvo Marta, persona. La diferencia no es que ninguno de estos se declaró Hijo de Dios, ninguno dijo de estos que perdonaron pecados. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo afirmaba a todos nosotros, ser Hijo de Dios, perdonaba los pecados, nos dio la promesa de una vida con él. Recuerden, recuerden cuando está siendo crucificado a los hombres a su lado, uno a cada lado. Y recuerden lo que pasa ahí, que uno le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y que le dice, Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, estarás conmigo. Por eso nosotros sabemos exactamente que no son nuestras obras, que no es lo que hacemos, lo que nos va a salvar. No tenemos méritos. Es decir, el apóstol Pablo, podemos ver su vida, su obra, y la comparamos con esa persona que ahí, este, Dios le dijo, tú no estarás conmigo. Dios les autorregó lo mismo. Y podemos decir, es que este, ¿cómo se lo ganó? Puede pensar la gente, ¿cómo se lo ganó? Si ni siquiera trae el cuadro de Evangelio, no hizo nada bueno en su vida. O sea, también es así. Él era un ladrón. Un ladrón que le dijo al Señor Jesús cuando lo dio. Señor, si tú eres verdaderamente rico de Dios, que yo estaba en tu reino. Y el Señor le dijo que sí, que iba a estar en tu reino. Entonces, hermanos, Jesús es una posibilidad, es la gente, no una obligación. Pero la palabra de Dios dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y a qué ha sido condenado, hermano? Ha estado en la vida sin Cristo. Eso es lo peor. Ha estado en la vida sin Cristo. Sin luz. Es triste ver que no todos creen en Dios, que no todos pueden reconocer la voz de Jesucristo. Porque podemos ver que ciertamente no todos creen en Jesús, no todos creen en Jesucristo, como el único Salvador. Y tristemente han sido condenados a pasar una vida sin Jesús. Ahora no solo aquí en la tierra, sino después de nuestra muerte, después de nuestra muerte. Todos aquellos que han rechazado a Jesucristo, todos aquellos que han negado a Jesús. Todos aquellos que han vivido una vida dándole, por decirlo así, la espalda a Dios, a las cosas de Dios, a dejarlos de Dios. Todos ellos, viviendo en sus propias concupiscencias, siguiendo en su propia voluntad. Todos ellos han sido condenados. Solo aquel que se arrepiente, puede ser salvo. Entonces, todos todos tienen la posibilidad de ser salvo. Hermanos, aquellos que se arrepienten, no lo hacen porque de ellos nace. Sino porque el Espíritu de Dios hace que ellos reconozcan que están mal. De esa forma sabemos que es un arrepentimiento genuino. No cualquier persona se arrepiente del... de... 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 de nada, por su propia voluntad. Sino porque el Espíritu Santo ya trabajó en esa persona, o está trabajando. De esa forma. Entonces, hermanos, debemos de comprender, totalmente en Dios también, que la predicación no es una propuesta para las personas, no es una propuesta para la gente. Sino es una exigencia por parte de Dios que predicamos el Evangelio. Que predicamos a Cristo con nuestras vidas. Con nuestros... con nuestras palabras, con nuestros hechos. Jesús también es una obligación para todo aquel que quiere ser salvo. No podemos ser salvos por otro medio, por otra persona, por otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo. en que podamos ser salvos por la muerte en Jesucristo. Y el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero el que ha creído, ha sido salvo. Y ha sido perdonado. Y damos gracias a Dios de que hoy que estamos aquí, honramos nombre, reconociendo que somos pecadores, que solamente Dios es justo para perdonarnos, para limpiarnos en todas nuestras vidas. Y no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios que hace que tengamos hambre de Él, que tengamos necesidad de Él. Que si pasan días sin congregarnos, sin leer su palabra, sin pensar, sin orar, sentimos esa necesidad, esa hambre por la palabra, por la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios en nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos, que a pesar de estos tiempos, de cosas difíciles que puedan pasar en nuestra vida, pues que podamos seguir firmes, que podamos tener fe en Dios, que Él afirme nuestro propósito, nuestra vida, nuestro llamamiento, que lo que Él quiera hacer con nosotros, que lo haga, nosotros estar dispuestos a decirle a Dios, haz en mí lo que tú quieras, soy un instrumento tuyo. El nombre de entender es, hermanos, que somos instrumentos de Dios, llevados para que de cara, somos instrumentos, todos servirnos de buena forma, que Dios conceda nuestras bendiciones, pero también que Dios afirme su propósito en nuestras vidas. Eso es importante, eso es vital, hermanos, que Dios afirme su propósito en nuestras vidas. Para lo que sea que fuimos llamados, que Dios lo afirme, que tengamos fe, que tengamos esperanza. Dios sabe los tiempos, Dios sabe cuándo, dónde, solamente de que de nosotros esperara, tener fe en Dios, a consagrarnos en su nombre, y seguir adelante, seguir adelante ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, hermanos, hay que perseverar hasta el fin, pues la palabra, este será santo, no en el sentido de que, no en el sentido de tiempos, como creen, otros hermanos, que simplemente, que estén ahí, hasta el fin de los tiempos, no, sino que nosotros ya hemos sido santo, la palabra significa, lo que quiere decir, es que nosotros, como salvos, como hijos de Dios, debemos de perseverar, ante cualquier situación, no de cuando, llega algo a la vida, llega un golpe, llega un golpe bajo, ya inmediatamente abandonamos, como han hecho muchas personas, no, debemos de perseverar, hermanos, en la fe, aunque se pueda decir, y en la vida, amén, vamos a agradecer al Señor, por esta breve reflexión, podamos guardar nuestro corazón, y ahora vamos a cantar, el número 436, abrimos, y se hagan ya con sus ofrendas, por entrepositarnos, cantar el número 436, para el Señor. Voy a invitar a Astur, que pueda presentar nuestro tiempo, a tocar y que pueda ser, y en la vida, al Señor, y ahora vamos a cantar, y ahora vamos a cantar, a cantar, y ahora vamos a cantar, yo, Amén. 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 Amén.